Hola, ¿cómo están? Estoy a Escafear Punto aquí en La Castellana y en estos momentos estoy probando algo delicioso que se llama, ¿cómo es que se llama? Expreso Martínez Expreso Martínez ¿Y tú qué me ves? Ay, mi amor, que quiero unas igualitas yo ando de este tal, ¿quién topero esto? Ay, no, no seas tan descarada, conchuda Hermoso, ven acá, que ento para esta porquería Ey, ese man qué Por ese más bueno que me dejaste Tú sabes por qué te dejes ¿Por qué me dejaste, pa' ver? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Tú tienes alguna razón para darme, pa' ver ¿Qué es lo que? ¿Por qué me dejaste? ¡Habla! Me dejó, dale Para ti y para atrás Ese pensó, vaya, vaya Yurani, cogelas suave Yurani, cogelas suave Yurani, viste tú Se fue a Mitreblán, hermano Tomás gareciado Ahora nos vamos para allá donde nos llaman y perro Y nos enciendan a poco Y esta cosa Y este pelo Es un chocoro Estamos en las playas de Boca Grande Y iba a comprar un pescado No lo compré Estaban cobrando un millón de pesos Por un bocachico El bocachico tenía el lobo Así como lagartija Trancado en una puerta Y la verdad es que ya Ya me emputeé Ya lo que sea Y con el que sea Que al perro aquí Lo que sea Me hay trompa aquí Y ya Estoy hasta aquí De esta mierda Es che ¿Verdad, señor? Mi hermano ¿Cómo es que hace la lagartija? Mi hermano Ni quien es que está tocando las rejas Era la salamanquea Fiken Vamos buscando esa vez Estamos perdidos Y soy un tío Buscando la de esa ¿Verdad? ¡Verdad, verdad, verdad! ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? ¿Verdad, verdad? ¿Verdad, verdad? ¡Verdad, verdad! Es el último álbum de cantado ¡Ey, guay no! ¡Hue puta! ¡El último álbum fue! ¡Sí! ¡Hunque! 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 Entonces, que parcerito Entonces, que parcerito No hay maleta ¡Mare, que marica! No hay maleta ¡Mare, que andan a esas huevonas! ¡Mare, hermano! Tengo un hijo de puta día Cobrando un hijo de puta plata Por ahí, un año Y que eternario No sé, esa huevona Donde queda, parche Pero nos clavaron, hermano Pero con el parcero Con los paisas Con los paisas Nadie se meten ¡Mare, que marica! Nosotros somos bien huevones, hermano ¡Hunque! Pues eso es que nunca usan pataloncillos No, señor Nosotros andamos con la picha huevona, hermano Si no es que acá nos restringimos Es la vaina esa de la policía Esa cosa que se llama ¡Hunque! ¿Pero tú tienes polio ¿O qué? ¿Tienes abogado? Yo sé que tengo que hablar así, hermano Que tengo una trombosis, hermano Que viene allá en Medellín El cambio del clima es fácil ¿Por qué te estás explorando? ¡Por qué el rey! ¡Uy, usted! ¡Sachosa! Siempre agarrándome la teta Guay, lo tuve y así Que me la vas a tener que operar Yo no sé Cuentar 200 millones de pesos Sé que me duele el alma Me están doliendo las nardas Con esta vaina Vaya en fulera Que estás tocando Estás barbudo con cojones No sé ni cantos Y tú no ¡Fulero! Nena Un barrio que se llama Huevo Dulce ¿Por aquí dónde queda? Es un barrio Que se llama Huevo Dulce ¿Cómo se pone feliz? Huevo Dulce Manzana 55ZA Ahí es Ahí viste tú Así es Gracias, mi amor Mi mamá es para querer El tipo nos puso cara Le voy a decir Un poco de cosas A ver a tú A ver ¿Qué es la que te quería pillar? Mi amor Mi amor ¿Cómo estás? Espérate que voy a insultar un chico Mira señor Si usted no quiere trabajar aquí Porque tiene que estar poniendo cara Para ver ¿Por qué llega a estar pitando? No, yo tengo que estar pitando Porque tengo que estar pitando Porque tú no vas a ver esta cosa Y se van puta Recoge tus maletes y arranca para otra cosa Ay, este paraíso ¿Cómo hay este chichón? Ay, guay, no bebe Anda, anda Ay, no, yo me voy aquí Que me está dando de entera Señores y señores Hemos llegado A la ruta destinada Este coche está retrocediendo ¿Qué es la culpa, Ray? ¿El buje ese? ¿Quién tiene la culpa? El buje ese ¿Ve cómo cayó? ¿Viste? Le chupo el ché Las nalgas se las chupo ahí Que he hecho Qué saso ¿Por qué no vean una así atrás? Que me mayuquen ¿Qué abra la tapa? No, no, no No, no Ray, que abra la tapa ¿Qué? Que abra la tapa ¿Qué? 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 ¿Y esto, man? ¿A este pueblo, man? ¿A este pueblo, a este pueblo, a este pueblo? ¿A este pueblo, a este pueblo, a este pueblo? ¿Cómo, cómo? Anda, yo doy pedal Mira, así, así Hasta que te cojo lucho Ay Señor 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 usted tiene mi virgo verdad esto es lo que da la llenura mira, está lleno corazón contento de una se quita vale, se abra Ray y abrete que oiga doña tiene eso bloqueado mi papaya mira los ojos como es Iván? enséñale Iván enséñale es es si esta siempre la mierda tu wemare dime si esto es justo estas lucescitas de navidad en el centro, que opinas tu Ray? Lucecitas de seis mil pesos, ¿tú crees que eso no es una tacañez? ¿Cómo es posible que aquí con 50 millones de pesos y vienen a poner estas lucecitas así, 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 como que...